Un vínculo que va más allá de la amistad. Rocio Carrasco tuvo su boda en el 2016 con Fidel Albiac y desde entonces todo comenzó a andar mejor. Para ella, luego de 10 años de puro sufrimiento por el fallecimiento de su madre, lo que, la heredera universal, no sabía, es que Rocio Jurado no se fue sin antes dejar un ángel de la guarda que la cuide en todo momento y la guíe. María Teresa Campos mantuvo una relación de casi hermanas con la más grande y fue la periodista quien recibió el pedido de proteger a Rocioito. No fue fácil, pero a los 45 años de vida de Rocio Carrasco se podría decir que cumplió. La madre de Terelu Campos demostró tener habilidades natas como madre y educó como a una hija más a Rocio Carrasco, pura y exclusivamente por pedido de Rocio Jurado. María Teresa Campos hizo lo suyo y le enseñó a su hijastra todo lo que tenía que saber y ésta siguió sus pasos. Ahora es presentadora y vaya que le sale bien, más que una simple promesa. La promesa fue cumplida, pero esto no es lo único que las mantiene unidas, pese a que su relación al día de hoy se encuentre un tanto distanciada. María Teresa Campos también confirmó, hace ya un par de meses, que no contrató a Rocio Carrasco por ser hija de Rocio Jurado, sino que vio en ella profesionalidad y la quiso contratar para que abordara el papel de presentadora en Telecinco. Mucha gente creerá que la contraté por ser la hija de Rocio Jurado. Fue porque casa año ella metía una novedad en el programa para salir en las revistas, confesó María Teresa Campos para luego agregar que recordó cita con apeles. A mí la que me gusta es ella y la llamé, haciendo referencia a Rocio. Además, Rocio Carrasco, consciente de este rol que cumplió María Teresa Campos tras el fallecimiento de su madre en 2006. Alguna que otra vez mencionó, que para mí es alguien imprescindible en mi vida. La historia de una madre e hija que nunca lo fueron, pero así lo sienten y así se lo han transmitido al resto de la familia que también demostraron defender a los suyos.